chicos bienvenidos a american troxmo lector y el día de hoy andamos en este camionzazo un egle 9400 daika la verdad bastante increíble con un remolque carpado estamos en el mapa de colombia del real mac la verdad un increíble mapa que acabamos de adquirir para que ustedes más o menos chequen de cómo va este mapa y la verdad está bastante bastante que brutal y bueno chicos el día de hoy vamos a hacer un viajecito ya tenemos lo que vendría a ser el remolque cargado ya lo han cargado ahí la verdad se ve sumamente increíble a mí me encanta este mucho este tipo de camiones no sé qué les parece a ustedes cracks pero la verdad amigos que a mí este tipo de camiones y este tipo de remolque carpado que hay en colombia es uno de los que más me encanta y bueno chicos hoy vamos a hacer un viajecito aquí tenemos el camión el eacle en 9400 la verdad pues bastante bastante genial con un motor coming de 450 caballos de fuerza creo que es sin más no me equivoco y una caja de 18 velocidades mi cracks entonces vamos vámonos vamos a hacer el viajecito porque es bastante largo me encanta cómo se ve ahí esa configuración me encanta este tipo de remolque de verdad que sí una pasada chicos bueno aquí vamos a ver lo que vendría a ser el interior amigos miren cómo se ve bastante cómodo recuerden que estamos en una configuración daica o sea sin camarote y ahí podemos observar lo que vendría a ser pues el la relojera toda la parte de lo que vendría a ser de la cabina interior miren cómo se ve bastante genial el internacional sale por ahí muy muy bonito y buenos amigos vámonos vámonos vamos porque se nos hace tarde para el viaje vamos a encender motores para que ustedes escuchen esta potencia amigos mío vieron la el gps como se cuando encendimos el camión sale para ver para ver esa animación ah se esconde es como los reproductores estos nuevos que increíble no cheque encendemos madre mía está bastante bastante que genial amigos bueno ya estamos casi listos para arrancar claro que sí escuchen ese motor de verdad que suena bastante increíble bueno vámonos vámonos amigos tenemos por aquí vamos a ver qué es lo que vamos a llevar hoy mercancía pales vacíos 88 libras que raro que no me salió en toneladas pensé que lo había cambiado 88 libras cuánto será eso cuánto será como déjenme ustedes saber ahí chicos cuatro horas del restante nos quedan para hacer las entregas entonces vamos a ir preparándonos para salir vale metemos velocidad y vamos saliendo chicos vamos saliendo esperemos que lleguemos a tiempo para entregar esta mercancía vale vamos a checar por fuera cómo se ve el carpado miren madre mía se ve bastante bastante que genial la verdad me encantó este camión y me encantó este tipo de remolque colombiano recuerden que estamos también en el mapa de colombia entonces por cierto vamos a ir de dónde vamos a dónde porque no pide la parte no a ver vamos a hacer vamos a hacer nada acercó bueno pues ya ven ustedes ahí los nombres ahora por dónde por dónde por dónde por dónde a ver a ver a ver tenemos que salir aquí perfecto tenemos que salir de esta fábrica y agarrar hacia la izquierda vale perfecto amigos perfectos esperamos un poquito cuidadito vale me siento como si tuviera bajito aquí no ahora a ver ahí ponemos la luz de cruce todo funciona bien alternitente es todo perfecto sí sí vale también tenemos por ahí las licuadoras como le dicen por aquí la y ya le daban los tíos de verdad dale 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 ahí vamos con nuestro camioncito que la verdad se ve brutal y pichico se ve brutal y ti fuimos amigos fuimos que tenemos cuatro horas para llegar a nuestro destino entonces me encanta cómo suena este camion este motor con 450 caballos de fuerza podemos todavía mejorarle un poco más creo que vi un motor por ahí que se le puede anexar a este de creo que si mal no recuerdo creo que son 700 y algo de caballo pero yo creo que con 450 vamos a ir bastante bien con este remolque entonces vamos 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 esperamos que no tengamos problemas con el camino miren cómo se ve madre mía que dice ahí romarco romar cosa belleza de camión ahí andamos con estas prendidas vamos a apagarla el motor suena bastante bien no sé qué dicen ustedes chicos cuidadito 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 vamos a hacer así nos pasamos no casi nos pasamos y andamos con las luces encendida perfecto por si acaso entonces si le ponemos esta las licuadoras está que le dicen aquí se ven bastante que genial en No, no, yo creo que todavía no va. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos amigos, vámonos. Miren cómo se ven las calles, de verdad, este mapa de Colombia está bien, bien bonito, bien bonito, de verdad que sí. Y el tráfico también es colombiano, si pueden checar ustedes por ahí, vemos los peatones por ahí en las aceras amigos, la verdad, bastante, bastante, que genial, miren cómo se ve ahí los camiones ahí estacionados. Todo esto viene incorporado a este mapa con todo, con el mapa de Colombia Real Mag, bastante real, tráfico colombiano, rider colombiano, camiones colombianos, bueno, buenísimo, de verdad que sí. Vale, vale, tenemos que salir por esta, entonces ponemos luz de cruce, perfecto, ponemos luz de cruce ahí. Abremos un poquito para meternos por esta, miren ese arbolón que hay ahí, ¿no? Peligroso con el trailer, ¿no? ¿No le da el trailer? No, no, no le da el trailer amigos, no le da el trailer. Ahí vamos bien, vamos bien, perfecto. Tenemos que darle duro, ¿eh? Tenemos que darle duro, porque si no... Nos va a agarrar la noche amigos, nos va a agarrar la noche. Puras carreteras colombianas amigos, la verdad, bastante increíble. Carreteras, camión y trailer o remolque colombiano. Bastante, bastante, que genial se ve. Vale, hay que aprovechar que no hay mucho tráfico ahorita por ahí en la vía. Sí siento que va como forzadito el camión, no sé por qué. Será que el motor no es lo suficiente, tal vez le fuéramos colocado un motor más grande. Tenemos que meternos por aquí a la derecha, perfecto, ojo. Con los reductores de velocidad. Ahí están los bomberos amigos, a la derecha también. Ahí tenemos el equipo de bomberos de Colombia. El tablero de este camión se ve bastante, bastante, que genial, ¿eh? Vale, no viene nadie, no, no viene nadie por ahí, perfecto. Ahora sí que sí nos vamos. Miren qué bonito paisaje, amigos, de verdad. Se ve sumamente que increíble. Y eso que apenas estamos empezando a recorrer estas calles de Colombia, miren. Bien, chequen ahí las vaquitas, los caballos, las bombas, las gasolineras. Esperemos que el diésel nos alcance, amigos. Sí, 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 vamos con el tanque full. Perfecto. Voy a llevarlo así para que ustedes vayan chequeando ahí. Vale, vale, no me sale el kilometraje. Qué raro, me sale MPH. Habría que hacer unas configuraciones simulator para que se vea todo genial, ¿vale? Con cuidadito. Vamos a tratar de hacer un buen viaje, amigos, para que nos califiquen bien. Nos reconozcan por aquí en Colombia como unos buenos choferes. Cuidadito por aquí. Escuchen el freno de motor. Y aparte también le ponemos freno, freno, frena, frena. No me lo quiero llevar, tío, de verdad. Vale, tráfico simulator colombiano, chicos. Tenemos por aquí, vale. Perfecto. Miren, ahí tenemos hasta los buses y todas las combis de aquí colombianas, ¿no? Las buses, qué increíble, de verdad. Está súper increíble este mapa. De verdad que sí, amigo, me encanta. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Escuchen la bocina. Suena bastante bien, ¿eh? La bocina de este camión. Bastante uva. Vale, amigos, vale. ¿Será que...? Ah, ya vamos a poder rebasar ahorita. 65 van súper lento estos compas de aquí adelante. Entonces, bueno, no podemos hacer nada. Tenemos que tener un poco de paciencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. 68 libras, creo que equivalen. No sé, la libra por toneladas, cambiando la baña por aquí y por allá. No sé cuánto dará, amigos. Vale, 2 de la tarde. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos que tratar de llegar lo más pronto posible. 3 horas para llegar a nuestro destino. Tenemos 3 horas con 41 segundos. Vale. Vamos a poner el retrovisor de ese lado para que chequen ahí cómo vamos del otro lado. Porque la verdad, si no, tengo que estar viendo así y no nos da casi la vista. Entonces ya más o menos ahí podemos ir checando de los dos lados para que no tengamos problemas con el remolque, con el trailer. A darle por ahí a nada. Vale, ahora sí puede configurar bien, chicos. 64 kilómetros de distancia, todavía nos faltan por recorrer. Y entonces, vamos a ver ahora sí cuántas toneladas llevamos. A ver si yo estaba equivocado. 40 toneladas. 40 toneladas de puros palos vacíos. Madre mía, pues sí que sí, con razón el camión anda pesado. Claro, 88 libras. Da un total aproximado de casi 40 toneladas, amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? 40 toneladas llevamos. Entonces, con razón va forzadito. Va forzadito, miren. Casi que no sube. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos, sube, 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 sube. Es que vamos pesado, amigos. De verdad, yo pensé que iban los más livianos. Y no, no. O sea, vamos bastante, bastante pesado. 40 toneladas, mis cracks. Bueno, amigos, ¿qué podemos hacer? Menos mal que configuramos ya todo bien. Ahora sí que sí. Vale, nos faltan 62 kilómetros. El combustible va bien. Con razón, sí sentía, sí les decía yo que estaba el camión un poquito como forzado. Claro, amigos, son 40 toneladas que llevamos. Pocas cosas, ¿no? Uy, que si le hubieran puesto un motor más potente a este camión. Madre mía. Estuvieranos volando. Pero bueno. Ni modo, ya vamos así. Ahí tenemos un autobús ahí. Casi que le damos, ¿eh? Casi que le damos, amigos, al autobús. Vale, voy a abrirme por aquí un poquito. Un autobús, doble piso, papá, que va ahí. Vamos a meterle pulchola por aquí. Ahora sí podemos andar a 120. Entonces, vamos a ver, aunque claro que no podemos ir tan duro, recuerden que vamos con 40 toneladas. Pero si dejamos desplazar el camión, puede ser que sí alcancemos una velocidad más o menos. Ahí vamos ya en 90 kilómetros por hora. Vamos bien. Con 40 toneladas, pues vamos bastante bien, chicos. No sé qué dicen ustedes, pero yo creo que vamos bastante bien, ¿no? ¡Ojo, ojo! Voy a abrirme por aquí. Hoy no tengo que abrirme a la derecha, madre mía, chaval. Vale, ya el autobús no deja pasar, perfecto. Tenía que salir aquí a la derecha, menos mal que pude meterme ahí en esa intersección. Sin hacerle daño a nadie, amigos. La varilla. Vale, nos quedan todavía 56 kilómetros. Vamos a cerrar esto por aquí. 56 kilómetros, amigos. Ahí está la gente ahí comprando sus cositas. Bastante genial. Me gusta cómo le ponen cositas ahí a la vía, los vendedores y todo eso ahí. Comprando ahí. No, se ve bastante increíble este mapa, chicos. No sé qué dicen ustedes, pero la verdad. Yo lo veo bastante. Ahí está un Ford. Un camión Ford. Miren eso, como están ahí también los camiones. Un Chevrolet. Lo pude ver por ahí. Joder, tío. Y entonces avanza, papá. Avanza, brother. Límite de velocidad, 30 kilómetros por hora. Pero este no daña a 30, tío. Uy, 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 uy. Fua, chaval. ¿Le dimos? No, no le dimos. No le dimos. Menos mal, eh. Me pareciera. Ahora tengo que esperar que este pase. Miren cómo se ven los compitas ahí. Qué increíble, ¿no? Miren. Puro tráfico colombiano, chicos. Eso es lo que me gusta de este mapa. Que viene ya con su tráfico colombiano. Entonces, así se ve mucho mejor. Le da más realismo. Poker. Ahí está hasta la de la cerveza. Ahí hay un camión de poker ahí. Paro de chela. Ahí está un perrito, miren. Miren los perritos ahí en la carretera, amigos. Cuántos perros, ¿no? Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, amigos. Que vamos bastante tarde. Entonces, vamos a avanzar. Porque vamos a llegar tarde a nuestra primera entrega. Del día de hoy en este mapa. Y no lo queremos así. Vale, 60. Perfecto. Me encanta como se ve esto por aquí. Bastante verde de esta zona, ¿no? Esta zona por aquí en Colombia es mucho de fincas y cosas así, ¿ve? Entonces, se ve bastante, bastante genial. Cuidadito ahí vienen los compas. Miren como está este tráfico por aquí, ¿eh? Voy a tratar aquí de rebasar a este con un jeep. Vale, no viene nadie. Perfecto. Vale, nos metemos. Perfecto, todo bien. Una T-800 por aquí. Ojo, ¿y de dónde salió ese? Madre mía. Hijo de la remil, tío. Casi que nos lo llevamos. Casi que nos lo llevamos, papá. Pusen el freno de motor por aquí. Y lo ayudamos también con el freno normal. Ojo, activé el botón que no era. Vale, ya estamos casi... Vale, por allá hay como una arenera. Después la vendremos a visitar. Ese tipo de camiones también son bastante bonitos, ¿no? Esos son los que le dicen los Thornton, creo que le dicen. Los Thornton. Arsenia, Medellín, La Virginia. A ver, a ver, a ver. Arserma. Anserma, Anserma, es. Es Anserma, brother. Anserma por aquí. No, derecho, derecho. Anserma. Camino de tierra por ahí para allá, ¿no? Ojo con este Bueno ya estamos casi que llegando Creo yo Todavía nos falta un poquito de camino Bueno chicos ya falta poco Ya vamos recorriendo un poquito más Miren como está el tráfico por aquí El tráfico hoy a esta hora pues se ha puesto Bastante, bastante ruda la cosa Se nos ha puesto ruda la cosa aquí con el tráfico Porque no podemos rebasar Aparte de que vamos bastante pesados Entonces si o si tenemos que irnos con calma Chicos, con calma Porque el tráfico está sumamente Que increíble Abarrotado todas estas calles Cuidadito aquí, cuidadito Vamos a ver, perfecto Espero que no falte mucho ya Para llegar, la verdad que sí Esperemos que no falte tanto amigos Ojo Esperemos que no falte tanto amigos No es que vamos bien cargados amigos Si ven, miren el camión El camión se frena Vamos bastante cargados De verdad que sí Yo creo que mejor hubiera sido Traernos un camión con más potencia De verdad Con 14 toneladas 14 toneladas amigos Vamos a ver, vamos a ver Ojo que nos salimos de la vía por ahí casi ¿Qué te pasa Dani? ¿Qué te pasa? Vale, ahí viene como una curva Bastante complicada la cosa por aquí Así que vamos a tener precaución chicos Otro compito ahí con otro carpado Es que aquí en Colombia La mayoría de los trailers Y de los camiones De los remolques Son así tipo carpado O sea, la mayoría Donde tú vayas Donde tú voltees Vas a conseguir un carpado Vale, y empieza a llover Empieza a llover Empieza a llover amigos Hijo de su remandre Para no llevarme los conos Me sale mucho de acá a la hora Vale, vamos Vamos, vamos Que tú puedes Vamos, vamos Está forzado este capa Aquí donde va Yo lo siento forzadísimo De verdad que sí Se siente el motor Super forzado Amigo Chequen ahí Llevamos una cola Ahí viene uno Tratando de arrebasar Por lo del retrovisor Miren Se detuvo No, ahí viene Ahí viene Lo que pasa Que claro A rebasar por aquí No es fácil Es sumamente complicado Porque son curvas Y curvas Y este tráfico Miren Ves Viene una tractomula Ahí Otra más Puras tractomulas Amigos Puras tractomulas Lo que tenemos Por aquí Vale Chequen Ya estamos llegando Ya estamos llegando A entregar Nuestra Nuestra mercancía Nuestra carga La próxima vez Nos traemos Un camión más potente Con más caballaje Amigos No sé De 550 en adelante Porque aquí Ya veo que Que le meten A unos pesos Aquí le meten A unos pesos No Que 15 toneladas No 40 toneladas De un solo golpe 40 toneladas De un solo golpe Y el motorcito Va fundiéndose Aquí el motorcito De este 9400 Anserma Anserma Ahora sí Que sí Vamos llegando Anserma Puras matas De plátano Miren como está La platanera Por aquí O la camburera Chequen Esos pingas De cambures Amigos Infracción Por no poner Las luces Pero si yo Cargo las luces Pero que hijo De la reviv No cargaba Las luces En serio A ver A ver A ver Claro Cargo mis luces Cargo mis luces Güey Empieza La subida Fuerte Chicos Empieza La subida Fuerte Por aquí Miren como Venimos Ahí A ir Forzando Ahí El camioncito Casi que no Sube Allá viene Otro También Abriéndose Miren como Aquel se abre Igual que yo Chequen Hay que abrirse Porque viene En carro Bajando Ahí está El otro También Abriéndose La costeña Cerveza La costeña Vale Ahora Donde es la cosa Donde es la cosa Más adelante No Oye Ahí tenemos Los autolavados Será que después Traemos el camion A lavar Ahí chicos No se Que dicen Ustedes Ahí vamos Poco a poco Subiendo Miren como Se ve El ganado Ahí en la finca Y vienen Unos pompas Ahí pegadito Conmigo Ahí Pero bueno Que le vamos A hacer Nos abrimos Un poquito Un poquito Frente Gracias Porque vamos Bastante cargados Entonces Uy que me salió Mucho Que me salió Mucho Para el otro lado Perfecto Ahora si Ahora déjenme Chequear Aquí por donde es Bueno Aquella no Ojo Aquella no es Porque está cerrada Entonces Vamos a ver Amigos Debería de ser Por aquí mismo A ver Aquí no es En esta Por aquí tampoco En esta Creo que viene En esta Si Vamos poniendo Luz de cruce Ahora que vamos A cruzar A la izquierda Perfecto Y Esperamos Un momentito Aquí Perfecto Vamos a esperar Que este pase Vale Perfecto Gracias Pumpa Vale Vamos Super cargados Amigos Vale El motor El motor Ha sufrido Daños Con la colisión Que tuvimos Ahí Mala mía Vale 900 De experiencia Vamos a ver Si lo podemos Eh Está super complicado Está super complicado Meterlo Amigos Pero vamos a ver Cómo le hacemos Vamos a ver Cómo le hacemos Para Vale Perfecto Le damos De para atrás Le damos Le damos De para atrás Le damos De para atrás A ver Si lo Ensartamos En el sitio Vale Creo que no Entonces Ahora para adelante Perfecto Y Ahora No Para este lado No Para este lado Para que se vaya Más para allá Perfecto Cisionaria Vale Vale Ahora sí Ahora sí Enderezamos Enderezamos Amigos Y Y Perfecto Ahí está Ahí lo dejamos Para que Descarguen Perfecto Ponemos aquí Apagamos El motor Y A que descarguen Amigos Vamos a ver Buen pelado Buen pelado Nos ponen ahí Perfecto Todo bien Nos ganamos 1.500 6.000 puntos De experiencia Está bastante Bastante Genial Amigos Y pues La verdad Muchas gracias Por acompañarnos En este viaje Miren La verdad Pues bueno Les traemos Otro viajecito En el próximo viaje Chicos Así que sin más nada Yo me despido Mis cracks Y nos vemos Hasta la próxima Se cuidan Chao S S ¡Gracias!